Bienvenido, señor Naranjo, y tiene la palabra. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Como presidente del Foro por la Memoria de Córdoba y como parte, y el foro lo es, parte importante del movimiento memorialista córdobés, saludamos el dictamen de la Comisión Municipal, lo apoyamos con todas nuestras fuerzas, pensamos que representa las reivindicaciones que durante largos años hemos tenido, tanto las víctimas como la ciudadanía cordobesa comprometida con valores democráticos y exigimos que se aplique de forma inmediata porque supone un reconocimiento a la dignidad de las víctimas del franquismo y supone también el cumplimiento de la ley de memoria democrática. Las leyes están para cumplirlas todas, no unas sí y otras no. Y esta ley es una ley aprobada por el Parlamento andaluz que exige la retirada de símbolos y nombres franquistas de nuestros callejeros. Y por cumplimiento de la ley y por vergüenza democrática hay que cumplirla de forma inmediata. Y la razón fundamental, más allá de la ley, es la dignidad de las víctimas del franquismo. Pensamos que no puede seguir existiendo en nuestra ciudad víctimas de primera y víctimas de segunda. Las víctimas del franquismo siguen siendo humilladas diariamente cuando pasean por nuestras calles y ven sobre sus cabezas los nombres de los que provocaron el genocidio franquista en Córdoba y provocaron el golpe de Estado que llenó de sangre nuestras calles. En nombre de las víctimas del franquismo, por la memoria de las víctimas y por su dignidad, apoyamos y exigimos la retirada inmediata de los nombres fascistas del callejero de Córdoba. Gracias.